Mientras tanto, una mujer murió tras ser atacada a balazos en las afueras de su domicilio en el fraccionamiento Hacienda Real, en Juárez. Las autoridades investigan este caso. Tras realizar la entrega de fibras para lavar trastes al exterior de su vivienda, una mujer fue ejecutada en el municipio de Juárez. El asesinato se registró frente al domicilio marcado con el número 441 de la calle Hacienda Real, en el fraccionamiento Hacienda Real. Una fuente detalló que la joven, identificada de manera preliminar como Samantha Valeria Delgado Jiménez, de 23 años, había sido contactada por Facebook y salió de su domicilio a entregar fibras para lavar trastes. Al dirigirse de nuevo hacia el interior de su casa, le dispararon por la espalda. El cuerpo de la mujer quedó tendido en el piso sin signos vitales. Al lugar arribaron paramédicos quienes confirmaron el deceso, asimismo se indicó, presentaba dos disparos en la espalda. También arribaron elementos de la Policía Municipal, Fuerza Civil y de la Agencia Estatal de Investigaciones quienes acordonaron la zona. De manera extraoficial se informó que ya indagan a la persona que solicitó el pedido para determinar el móvil del asesinato. Con imágenes de Porfirio Sánchez, Telediario Miranda Arias.